Río Manzanare Que mi madre enferma, me mando llamar Mi madre la única estrella, que alumbrará mi porvenir Y si llega ahora a morir, al cielo me voy con ella Mi madre la única estrella, que alumbrará mi porvenir Y si llega ahora a morir, al cielo me voy con ella Río Manzanare, déjame pasar Que mi madre enferma, me mando llamar Río Manzanare, déjame pasar Que mi madre enferma, me mando llamar Allá van a quien te viera, y por tu calle pasara A San Francisco me fuera, a misa de madrugada Allá van a quien te viera, y por tu calle pasara A San Francisco me fuera, a misa de madrugada Río Manzanare, déjame pasar Que mi madre enferma, me mando llamar Río Manzanare, déjame pasar Que mi madre enferma, me mando llamar Mi madre la única estrella, que alumbrará mi porvenir Y si llega ahora a morir, al cielo me voy con ella Mi madre la única estrella, que alumbrará mi porvenir Y si llega ahora a morir, al cielo me voy con ella Río Manzanare, déjame pasar